la actriz mexicana apareció en una obra de teatro en la ciudad de méxico y fue ahí donde se le preguntó sobre el cantante la noche de este lunes 4 de abril araceli arámbula de 47 años acudió a la presentación de la obra te amo eres perfecta ahora cambia protagonizada por su amiga chantal andere de 50 años en donde al finalizar la presentación tuvo un breve y complicado encuentro con los medios de comunicación que estaban presentes amontonados y entre empujones los reporteros se acercaron a la chule entre las butacas del teatro hidalgo en donde entre los cuestionamientos sobre sus hijos y el padre de estos luis miguel se le preguntó si iba a felicitar al sol el próximo 19 de abril fecha en la que cumple 52 años la protagonista de la doña y las vías del amor respondió sin quitar la sonrisa ahí hay mi amor eso vayan a felicitar a ustedes ante la insistencia de la prensa araceli le dijo a un periodista estamos en un teatro tan maravilloso oye por eso te andan aventando mientras la seguridad del lugar y sus acompañantes intentaron llevarla hacia la salida entre el tumulto de micrófonos y cámaras alrededor de ella respecto al incómodo momento que vivió hace unos meses cuando en otro encuentro con medios abrieron la puerta de su camioneta quedando a la vista uno de sus hijos menores de edad arámbula comentó siempre tengo muy buena relación les agradezco a ustedes de verdad cuando la gente es atenta y amable siempre va a haber todo mi cariño y mi respeto siempre somos un equipo para comunicar y agradecer al público todo su cariño finalmente y antes de lograr emprender la graciosa huida la ojiverde reveló que es muy posible que podamos verla pronto de regreso en la pantalla chica ya tengo un proyecto por ahí que pronto lo van a saber no les puedo contar mucho